Aquí, aquí, aquí. Ah, bueno. Te lo aviento. Ahí está. El llavero. A ver, aquí. Uno, dos. Dejame guardar los cryptos. Excelente. Muy bien, ahora sí. Buen trade, buen trade. De una, de una. No va nadie, eh. Ya, muy bien, muy bien. Fija, entra, porque están para la gente. Déjame ver si le tiran todo. No, aquí hay algo. Un taladro. Joder. Es que no traigo armadura. Vale. Vale. ¡Ah! ¡No se muere ese vato! ¡Putaamelo! Me ha jugado. ¡No se muere ese vato! ¡Le disparé todas las del mundo! Una MP, una MPX. Te la llevas tú, me la llevo yo. Me la llevo, me la llevo. Me la llevo, me la llevo. Me la llevo, me la llevo cuatro millones. Yo llevo, tres, trescientos ochenta mil. No se, está raro. Espérame, espérame, espérame. Espérame, 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 espérame. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Aquí estoy, aquí estoy. ¡Córrele, córrele, córrele para acá! ¡Córrele, córrele! Vente para acá, vente para acá. Primero el tercer piso. Dale. Veo que tengo por el lado, que no tengo prendido. Desbloqueo. Abro. ¡Otra, otra cripto! ¡Buena, buena! Listo. Ya está. ¿Ya nos vamos o qué? ¿Nos vamos o la peleamos? Tú dime. Peleamos, peleamos, peleamos. Bajé, bajé una luciérnaga. Está bien, buena. Aquí están, en la marca, en la marca, en la marca. Le aventaron granada. Aquí le aventó granada. Eso fue un player, eh. Ah, ya lo vi, ya vi el player. Puta madre. Está ahí abajo, en la marca, en la marca. Bajado. Bajado. Buenísima. ¿Vuelvo al pegamento o no? Voy a bajar, voy a bajar. Yo también llevo ahí. Uy, 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 me llevo la mochila, eh. Uy, la mochila que tenía. Yo me llevo esa de acá. Ah, desde acá. ¿Quién era? No sé, no vi. Aquí, aquí la tengo, aquí la tengo. Es... Renatanza y Arkanox. Sí, es él, es él, es él. Bajé otro, fue... ¿Otra luciérnaga? ¿Dónde? Acá conmigo. Una P90 tenía. Ah, no. No, 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 no. Oh, una carne asada. Es que tan buena es. Espérate, espérate. Creo que hay un enemigo aquí. Están 90 de comida. Está hinchido. Es la mejor. ¿Enemigo dónde? Hacia acá, acá. Aquí viene, aquí viene, aquí viene. Sí, sí, sí. Cuidado. ¿Bajado? Quiero a player. No, está bien. ¿Qué onda, nos vamos o qué? Ok, eh. Por mi el problema. Vale, vámonos. Ay, me estoy llevando una... Una AKS... Una AK-74M, muy buena. Muy buena, muy buena, me gustó este trato. Dos criptos por una... Por un llavero. O sea... Más otra cripto. Más otra cripto, claro que sí. ¿Qué? Esa carnazada cuesta 102.000. Me salí el equipo sin querer, maldito. A ver... 3.842.000. Buenísimo. 5.000.000. Sí.